Buenas tardes, querida comunidad de Cajé de Cocle, y todos los que nos acompañan en esta maravillosa tarde. Dios nos ha regalado esta oportunidad de compartir esta experiencia maravillosa con una de las escritoras panameñas, reconocida por su trayectoria. Es una escritora que ha pasado gran parte de su infancia en la provincia de Herrera, donde ha creído todas sus vivencias que la ha transmitido a través de sus diversas novelas que ha escrito, todas ellas con un mensaje social diferente y que a través de la historia ha marcado un hito en esas interpretaciones que aún en esta época se ven reflejadas con todas las convivencias sociales que nosotros tenemos. Es así como las primeras escrituras de ella, como una vida de compromiso, también se refleja toda la vivencia de la infancia, de los educadores y de todas estas mujeres que hacen su esfuerzo por compartir en familia las enseñanzas que duran para toda la vida. Además, es una promotora de la lectura en todos los jóvenes, los niños y en los adultos. Para nosotros es un gran placer poder compartir una experiencia de cultura con esta ilustre escritora panameña y que hoy nos honra con su presencia al capítulo de Cocle, nutrirnos de esas experiencias, de esas vivencias. Muchas gracias a todos los que están con nosotros y gracias sobre todo a esta escritora por dedicarnos este tiempo. Con nosotros, pues, la escritora Rosemary Tapia. Gracias por la maravillosa presentación. Buenas noches. Un saludo cordial a los miembros de la Asociación Internacional de Educadoras Delta Capagama Panamá, capítulo de Cocle. Gracias por la invitación. Rosemary Tapia, su escritora. ¿Por qué a algunos niños no les gusta leer? Esta es una pregunta que preocupa profundamente tanto a padres como a educadores. En la actualidad, los videojuegos, las series televisivas, las redes sociales ofrecen una fuente constante de estímulo, lo que puede hacer que la lectura parezca a los ojos de los niños una actividad carente de emoción e interés. ¿Cómo puede la lectura competir con los destellos brillantes y los sonidos cautivadores de estas distracciones tecnológicas? Es fácil caer en la desesperanza y pensar que el hábito del lector está destinado a desaparecer. Y si la lectura pudiera convertirse en una actividad tan emocionante como esos juegos, y si el acto de leer se transformara en una aventura, en un viaje compartido entre padres e hijos, que además de fomentar el desarrollo personal, proporcionan beneficios incalculables para el rendimiento académico. La clave está en transformar la lectura en algo más que una obligación escolar. El desafío radica en encontrar a estos libros que verdaderamente se alineen con el interés del niño. Libros que le generen emoción y que los enganchen con la trama. No se trata únicamente de elegir el libro adecuado, sino de crear un entorno donde la lectura sea una actividad divertida, interactiva, similar a un juego. ¿Qué niño podría resistirse a una aventura narrada con voces distintas para cada personaje? ¿Quién no disfrutaría de la emoción de un relato cuando sus padres se esfuerzan para darle vida a la palabra, dramatizando momentos claves, creando tensión y emoción? Incluso si todo esto que esfuerzo el niño sigue prefiriendo el brillo de la pantalla, no debemos rendirlo. Existen estrategias sutiles pero efectivas para introducir la lectura sin forzarla. La negociación puede ser esa herramienta útil. Primero leamos juntos durante 20 minutos y luego tendrás ese mismo tiempo para hacer la actividad que te guste. Ese enfoque balanceado establece una rutina donde la lectura se introduce de manera natural y sin imposiciones. Sorprendentemente, con la constancia tan solo de 21 días se puede formar un hábito que acompañará al niño por el resto de su vida. Si en menos de un mes puedes transformar a tu hijo en un aficionado a la lectura, alguien que buscará en los libros no solo conocimiento, sino también consuelo, aventura y respuestas a las preguntas que surgen de su curiosidad natural. Los beneficios de la lectura para los niños. Lograr que un niño se convierta en un lector habitual implica proporcionarle una herramienta que transformará su vida de manera profunda. Los beneficios de la lectura abastan diversas dimensiones en el desarrollo infantil. Uno con presión profunda. Leer no se limita a identificar palabras en una página. El significado detrás de las palabras, las ideas y emociones que transmiten. Los libros pueden enseñar sobre el amor, la pérdida, la valentía y la justicia. De manera que las palabras cotidianas no pueden alcanzar. Esta comprensión lectora es un recurso invaluable que servirá no solo en la escuela, sino en la vida cotidiana. Mejores resultados académicos. Un niño que lee tiene una ventaja académica significativa. Los textos de historia, matemáticas o ciencia dejarán de ser obstáculos, ya que la lectura desarrolla la capacidad de absorber, procesar información de manera rápida y eficiente. Además, la lectura refuerza las habilidades de análisis, enseña a cuestionar, comparar y criticar. Habilidades que resultan esenciales para cualquier materia que estudien. Mejor expresión. Los niños que leen suelen mejorar tanto su expresión oral como escrita, adquiriendo nuevos vocabularios y estructuras lingüísticas complejas. Esto les permite comunicarse con mayor claridad y confianza, lo que se traduce en un mejor desempeño escolar y en una mayor seguridad en sus interacciones cotidianas. Desarrollo del pensamiento crítico. A través de la lectura, los niños se convierten en pequeños filósofos. Se cuestionan las decisiones de los personajes, reflexionan sobre qué harían en su lugar y se enfrentan a dilemas morales que los ayudan a desarrollar un pensamiento crítico. Esta habilidad les será útil a lo largo de su vida, ya que los entrenará para analizar el mundo que los rodea de manera inquisitiva y reflexiva. 5. Desarrollo de la empatía. Los libros permiten a los niños experimentar otras vidas, otras culturas, otra forma de ser. A través de la lectura pueden vivir las emociones de personajes distintos a ellos, lo que fomenta la capacidad de ponerse en lugar del otro. La empatía se desarrolla a través de la lectura inmanuable para formar individuos conscientes, abiertos, compasivos. Los beneficios de la lectura para los padres. El impacto positivo de la lectura en los niños es evidente. Pero, ¿qué hay de beneficio para los padres? Fomentar el hábito lector en los hijos también puede aliviar mucho la tensión propia de la crianza. Uno, reducción de los conflictos. Las batallas diarias para que el niño se siente estudiar suelen disminuir una vez que la lectura se convierte en parte de su rutina. Leer no solo mejora el rendimiento académico, sino que también les da a los niños la autonomía necesaria para abordar sus tareas escolares con mayor seguridad. Los padres ya no tendrán que insistir, ya que el niño contará con las herramientas necesarias para estudiar de manera independiente. Menos tiempo en actividades improductivas. Al fomentar la lectura, los niños pasarán menos tiempo frente a la pantalla y más tiempo en las actividades constructivas. Los libros estimulan su mente, nutren su imaginación y lo educan sin que ellos se den cuenta. Tres, mejor comprensión de las reglas. Los niños que leen comprenden mejor las normas y los límites. Esto se debe a que los libros les muestran cómo los personajes enfrentan conflictos y las consecuencias de sus decisiones, lo que permite entender la importancia de las reglas en su vida diaria. Cuatro, un futuro lleno de oportunidades. Quizás el mayor beneficio de la lectura sea la promesa de un futuro brillante. Un niño que le tiene acceso a un vasto universo de conocimientos y experiencias que enriquecerán su vida en todos los aspectos. Ya sea que decida ser médico, ingeniero, artista, mecánico, escritor. El hábito de la lectura le proporcionará una ventaja que lo acompañará siempre. Saber que como padres están contribuyendo a ese futuro es una de las mayores satisfacciones que puede tener un padre. Los beneficios de la lectura no solo impactan a los niños y a sus padres, sino también a los educadores, facilitando su labor en el aula, mejoran en el rendimiento académico global. Los estudiantes que desarrollan el hábito de la lectura presentan un rendimiento superior en diversas materias, ya que la lectura fomenta habilidades de comprensión, facilitan la comprensión de ideas abstractas y complejas que les permiten seguir el ritmo de la enseñanza sin requerir explicaciones básicas sobre ciertos conceptos. Tres, desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. La exposición a diversas perspectivas y formas de pensar a través de la lectura no solo enriquece la imaginación del estudiante, sino también fomenta el desarrollo del pensamiento crítico. Esto crea un ambiente participativo y dinámico en el aula. Cuatro, incremento de la participación en clases. Los estudiantes que leen habitualmente suelen ser participativos en las discusiones y actividades de clases, ya que la lectura les proporciona un conocimiento adicional que los motiva a compartir sus ideas y opiniones. Cinco, fomento de una cultura de aprendizaje continuo. Los estudiantes que disfrutan de la lectura tienden a seguir buscando conocimiento más allá del aula. Esto es beneficioso para los educadores, ya que les permite concentrarse más en guiar y profundizar en el aprendizaje en lugar de limitarse a transmitir información básica. Seis, reducción de las dificultades de comprensión de texto. La falta de comprensión lectora es un problema común en el aula, pero cuando los estudiantes desarrollan el hábito de leer, mejoran significativamente esta área, facilitando la enseñanza de cualquier asignatura que requiera análisis de texto. Siete, herramientas para la gestión en el aula. Los estudiantes que le entienden a ser concentrados y disciplinados, lo que facilita la gestión del aula. Además, la lectura puede utilizarse como una herramienta para promover la calma y la reflexión en momentos de distracción e inquietud. Como conclusión final, les diré que fomentar el amor por la lectura no debe ser una batalla constante. Con el enfoque adecuado, paciencia, negociación, selección de libros apropiados, es posible hacer que un niño no solo lea, sino que se enamore de la lectura. Los beneficios que obtendrán afectará no solo su rendimiento académico, sino también su carácter, su capacidad para entender el mundo y sus oportunidades en la vida. Para los padres es una gran satisfacción ver como muchos de los conflictos diarios, desde las peleas para los estudios hasta la preocupación por su futuro, comienzan a desaparecer. ¿Por qué no empezar hoy? Toma un buen libro, comparte una historia, abre la puerta a un mundo donde la lectura no es solo un hábito, sino una fuente de alegría, crecimiento y conexión. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Excelente, hermoso. Por allí tenemos a Julia. Julia. Muy buenas tardes. Qué gusto estar con usted, Rosemary Tapia. Una de sus fans, una de sus fans. Esto es un honor tenerla con nosotros. Gracias. Profesora de español, así que estoy totalmente de acuerdo con usted, con esa integración de la lectura en nuestros niños, y buscar esa parte de la comprensión lectora. Nos dice todas las formas que nosotros tenemos para ayudarlos. Si alguna de las compañeras tiene alguna pregunta, este es el momento para hacerle. Mientras se deciden, voy a decirle algo. Todas mis novelas recomendadas por Meduca para los niños, yo tomé un curso de comprensión lectora en España, y tengo una evaluación para los profesores con las respuestas, porque ustedes están muy llenos de trabajo para buscar las respuestas, y la de los estudiantes sin las respuestas. Así ustedes antes del examen pueden evaluar cuál fue la comprensión de los estudiantes, porque a veces lean chateando. Este documento se lo pongo a su disposición. Ustedes nada más me mandan el correo electrónico. Mariela tiene todos mis datos y yo los comparto con ustedes con mucho cariño. Así es. En el título que usted tiene para hoy, para el conversatorio, leer es divertido, explora y sueña, ¿usted lo está enfocando a nosotros los docentes, o más bien para que se lo enfoquemos a los estudiantes directamente? A todos, a todos. Desde los docentes, los padres, los niños, los jóvenes. Porque miren, yo cuando comencé a leer a mi sobrino, el de Travesías Mágicas, Raulito, tenía seis años, y él no quería que la mamá le leyera, porque yo hacía voces diferentes. Cuando era Gabriel, imitaba la voz de un niño. Y él, eso era una maravilla para él. Me hizo leerle 90 páginas seguidas, porque en seis años todavía no leía. Leía palabras sueltas. Y esa fue la manera como yo lo enamoré con la lectura. Entonces hay muchas estrategias. Miren, yo les contaba cuando inicié que yo tengo una canción que hice en la letra y con inteligencia artificial les puse la música que a ellos les gusta, pop. Y a Roberto le puse un rap, a Roberto por el buen camino. Cuando ellos oyen la canción, dicen, queremos leer ese libro. Hay que enamorarla de un niño. Y muchos de los adultos también perdimos el hábito. ¿Por qué? Porque estamos demasiado ocupados. Todos podemos leer 20 minutos antes de acostarnos. Cuando usted lo hace por 21 días, ya tiene el hábito de la lectura. Y no puede dormir si no lee unas páginas. 20 minutos. Y yo le digo a los padres, obliguenlo. Díganle, no juega si no lee 20 minutos. Ellos mismos buscan el libro. Una madre se ponía brava porque el niño leía en el celular. Digo, ¿tú qué prefieres? ¿Que vea TikTok o que lea un libro mío? Dice que lea un libro. Cómprate el libro. Tiene mucho mejor precio. Dile, mira, aquí te dejo usar el celular, pero tienes que leer este libro. Después ves TikTok. Lo que yo quiero que tú veas. Porque tienes que poner reglas. Así que adelante las preguntas con mucho gusto. También otro punto importante que usted tocó, cuando usted nos dice en la parte que también le ayuda a los padres de familia. Nunca había tomado ese enfoque. Siempre nos vamos el docente con el estudiante, el estudiante, el docente. Pero al ver los beneficios que usted nos plantea allí, que al padre de familia también se lo podemos vender de esa manera. Te va a ayudar para el estudio. Te va a ayudar para esto. Es una manera muy bonita que me ha gustado, que he recogido de esa parte para poder utilizarla también. Me encanta. Yo hice un conversatorio en Arraiján con la profesora Jet Mari. Y ella invitó un sábado a los padres de familia. La participación de los padres de familia fue asombrosa. Los niños se sentían orgullosos de lo que la mamá o el papá opinaba sobre el libro. Y leía toda la familia. Y la mejor era la de la abuela. Porque la abuela había vivido. Y al vivir comprenden todas las lecturas. Y el análisis de la abuela, una vez yo la suspendí con un aplauso. De la buen análisis que hizo la abuela de la novela de Niña Bella. Buenas tardes. Buenas. Agradecer a Rosemary Tapia por su excelente exposición. Por animarnos a que podamos promover la lectura. Y comparto mucho con lo que usted señala. De que el hábito de la lectura lo vamos a lograr desde temprana edad. En la medida que nosotros, los adultos, estemos al tanto de comprar libros acorde a la edad. Que sean libros interesantes. Historias que a ellos les agrade. Vamos a lograr que en el futuro sean niños independientes para hacer sus tareas. El que podamos involucrar a los padres de familia en ese trabajo. Que no debe ser como un castigo ni una solamente pensando en una nota. Sino en esa parte cultural en que viajas. Decía mi mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy devorándome este libro. Es como decir, disfrutar de esa obra. Y en los círculos de lectura hemos participado en Coordinando Círculo de Lectura. Y hemos leído varias de sus obras muy buenas como adultos. Y si nosotros los adultos no leemos, no nos gusta leer, nuestros hijos no van a leer. Pero si tenemos una pequeña biblioteca, empezamos con una pequeña biblioteca, de seguro que vamos a lograr que nuestros hijos, nuestros nietos sean lectores. Es una tarea importante que tenemos en estos días para hacer círculos de lectura, promover lectura. Felicitamos a la profesora Gladys, que es la directora de la Rubén Darío Carles. Y todos los años, y creo que van por, si no me equivoco, 13, 14 años, de hacer la maratón de lectura. Todo esto es favorable para que tanto padres, docentes, niños, podamos participar de esa maravillosa experiencia. Así que muchas gracias de mi parte a la invitación que se nos ha hecho para compartir con usted, Rosemary Tapia. Esperamos que esta no sea la única, sino que podamos seguir compartiendo con usted. Ojalá podamos llevarla también a nuestras zonas escolares para que grupos de maestros puedan escuchar esa gran experiencia de todo lo que favorece ese proceso de leer en el estudiante, en el niño, en las personas adultas, porque también nosotros nos divertimos mucho cuando leemos obras especiales o incluso temas hasta de cocina. Nos ayuda a sentirnos relajadas en buscar qué platos podemos preparar y un sinfín de cosas que podemos hacer disfrutando de la lectura. Así que de mi parte, muy agradecida. Usted ha tocado temas muy interesantes, pero le voy a decir algo. La lectura se puede fomentar a cualquier edad. Yo tenía el abuelito de uno de los niños que dice, en 21 días voy a esforzarme, dígame qué libro leo. Digo, ¿desde cuándo no lee? Dice, desde los 14 años en la escuela. Y el abuelito tenía como 60. Y le digo yo, comience con Roberto por el buen camino. Dice que en dos noches se lo le dio. Y dice que fue leyendo los 21 días. Dice que el nieto decía, ya te leíste todos mis libros, compra más. Le decía el nieto, porque el señor se volvió un lector voraz. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo tengo una condición de salud que yo no lo oculto. Yo tengo lupus. Y después de la pandemia, las defensas se me bajaron mucho. Yo tomé un curso cómo pasarse al mundo online. Y todo lo doy. Y para mí, cuando ustedes me llaman, es una gran satisfacción, porque yo muchas veces no puedo salir. Hay veces el médico dice, solo puedes venir al consultorio. Y cuidada con mascarillas y todo. Pero yo no he dejado de promover la lectura con ese entusiasmo que me ha caracterizado siempre. Y quiero que sepas que cuando Mariela me dijo, me dio una inmensa felicidad de poder compartir con ustedes. Porque para mí, el escritor que no promueve la lectura, se queda en la mitad del camino. Porque, ¿qué es el escritor sin los lectores? Excelente, y felicitaciones. No, puedes seguir publicando ese amor. Miren que ellos se dicen, para la feria tomo medidas especiales. Me ponen un escritorio que tenga dos metros de separación. Los niños saben, ellos saben, que en momentos donde hay mucha aglomeración, yo tengo que usar mascarilla. Dice, fotografía con mascarilla. Digo, sí, mi amor, porque es para ti. Y nada más no la pongas en la red. Pero ellos, se les ve el amor. Y decían, ¿y por qué te quieren tanto? Digo, los niños te devuelven lo que tú les das. Si tú los tratas con amor, de esa misma forma te van a tratar. Miren que hay en San Miguelito un colegio cuando dice, vamos a mandar un escritor nacional. Dice la profesora, tu barra gritó tu nombre con tanta fuerza que pasó hasta el directorio. Digo, ¿qué está pasando? Dice que quieren leer a Rosmerita. Dice, póngala, póngala. Y había un niño que dice, te dicen Rosmeri en Chistrés, me dicen Rosmeri, pero mi nombre es en francés, Rosemary. Digo, no se confunda, dígame Ros, así me llaman mis amigos. Y él haciéndome una pregunta, Ros, dice la maestra, y esa confianza dice, estoy autorizado. Y estaba en quinto grado. Para mí es un encanto de niños. Ellos ven ese cariño y ese entusiasmo y terminan leyendo. Correcto. Muy bien, gracias. Cómo no a la orden. Cualquier otra pregunta, aquí estoy para ustedes. Buenas noches. Es evidente que lo que usted hace le gusta, lo disfruta. Cada una de sus palabras, la verdad, que nos motivan, que nos motivan a seguir adelante. Usted se adelantó a una de mis preguntas. De todos los libros que usted ha escrito, ¿cuál recomienda que debe ser el primero para una persona adulta? ¿Qué debo de leer de primero, de sus libros? De mi libro, si es una persona adulta, que lea las reseñas y que vea cuál. O me pide a mí las reseñas, cuál le llama. Cuando uno escoge el libro que le llama, usted lee ese libro y quiere leer otro. Porque a veces el escritor no sabe qué es lo que más le gusta al lector. Miren, a mí un niño de 10 años me dijo, hágame una novela de miedo. Digo, no puedo. Dice, ¿por qué si usted es mi escritora favorita? Y yo llegué a la casa, digo, no puedo. Y yo tengo en la entrada un espejo. Y ahí vi como del espejo que salía una bruja, yo vi un murmullo. Y una vez me llegó el título, El murmullo de la sombra. Miren, cuando la gente comienza a leer esa novela, no respira, no se mueve. Sin embargo, hay personas que les gusta la temática política. Yo tengo incluso una novela romántica. El señor olvida todo por un trauma, menos a su primera novia. ¿Por qué Jaime no olvida a Margarita? Esa es la pregunta de la novela. Así que si usted me pregunta, le puedo decir que los misterios del olvido tienen. Yo me fui de distribuidora a Lewis porque las novelas se mojaron. Tuvieron madres almacenadas en la pandemia y se oxidó el papel. Y eso me hizo daño y por eso yo recaí. Cuando yo les dije, pero sí han vendido muchísimos libros. Yo he vendido más de medio millón de libros. Les dije, repórtalo como gasto. Ya es nueva edición, dijeron que no. Pero como mis lectores están primero, yo me fui de ese editorial. Ahora tengo nueva era para escolares y para los libros de adultos, de personas adultas. Mad Person. Usted me dice que el libro, miren, ellos buscan la forma de ponérselo en su escuela. Porque ya yo no puedo, al principio yo andaba en eso. Pero ya no tengo ni la edad, ni la fuerza, ni la salud para estar yendo, llevando libros. Y lo mismo que en ferias al ángel libre. Yo no puedo. Y él quería que yo hiciera. Porque el enemigo del lujo es el sol. Hay que cuidarse mucho. Porque a pesar de todo, yo me conservo bastante bien. No he perdido el entusiasmo y me siento bien. A mí una profesora me dijo una vez, ven a Los Santos. La otra me llamó para Colón y tenía una conferencia en la universidad. Todavía yo no estaba online. Y yo le dije, el helicóptero está dañado. ¿Quién puede ir a Los Santos? Después vení para Colón. Después vení para Panamá. Y ella se moría de la rita. Y ahí fue donde me llegó a mí la idea cuando vino la pandemia. Que no puedo. Digo, sí puede. Manda a leer y hacemos una videoconferencia. Yo todos los sábados, para entretener a los niños, tenía un programa. Letras de Fuego, que fue el grupo literario que yo fundé. Pasión por la literatura. Y se conectaban los niños de bajos recursos con la data del papá. Que el papá decía, si es para eso, yo te dejo. Y hice esa actividad durante la pandemia. Es cuestión de querer hacer las cosas. Y yo sé que Meduca está muy interesado en incorporar la lectura como una actividad cotidiana en los niños. Los niños que son lectores, yo les dije, ¿cuáles son los lectores aquí? Este, este, este. ¿Cuáles son los mejores alumnos? Ellos mismos. Digo, ¿quieren ser buenos alumnos? Lea. La verdad que tenemos que reconocer todo eso. Otra pregunta. Con mucho gusto. ¿A qué edad usted sintió que usted estaba destinada a escribir? Bueno, yo leía desde los 10 años. Y las lecturas de mi papá escriben y castigo. Que mi mamá como educadora decía, ay, matan a una anciana con una hacha. Mi papá decía, si la entiende, la puede leer. Pero el que me hizo a mí escritora fue mi profesor de tercer año, Roberto Carrizo. Murió el año pasado. Él todos los años me visitaba en la feria y estaba orgullosa de su alumna. Porque gracias a él, yo soy escritora. Cuando nos enseñó el análisis de una obra literaria, yo dije, yo voy a ser escritora. Buenas noches nuevamente. Yo sí quería, más que pregunta, pues, agradecer ese trabajo social. Porque nosotros, como en Rubén Darío Carle, hemos tenido la oportunidad de leer varias obras. Y sí nos llama la atención es que lo que se escribe ahí, que ha hecho de algunas décadas atrás, se vive actualmente. Como el grito desde el silencio, las cosas que estamos viviendo en la sociedad, tristemente, lo vemos reflejado y decimos, si se hace un análisis profundo de ese tema, los niños se muestran más solidarios con la situación que vive su compañero. Y así podemos ir mencionando obras que la temática está viviente. Lo que indica es que nosotros tenemos que seguir en ese proceso sencillo de la lectura. Escuchándola, me llega la pregunta, ¿qué tan recomendable el tiempo para que los niños no lo vean como una obligación? En la escuela tenemos un periodo que se representa 40 minutos, lo inicial. Pero sí sería bueno, pues, que dentro de toda la experiencia que usted tiene con los diferentes grupos, si sería demasiado, 40 minutos se aburrirían, o bajamos o lo mantenemos, según las tendencias actuales de que los niños hay que enamorarlos. O si obtenemos la atención durante 20 minutos, esto sería más productivo que 40. Entonces, en este momento que la escuchaba, me venía ese análisis. Pero sí es importante, pues, porque nosotros hay un gran índice de estudiantes que son exitosos precisamente porque han logrado adquirir ese hábito de la lectura. Mire, yo le voy a dar una idea. Yo le voy a dar una idea. Y pueden hacerlo 40 minutos y no se van a aburrir. El mejor de los estudiantes que lee más bonito va a ser el narrador. Y usted le dice, usted va a ser Roberto en el diálogo, usted va a ser María Cristina, usted va a ser Luis Carlos, usted. Y cuando cada uno le toque la lectura y ellos traten de interpretarla, eso es como si estuvieran haciendo una película. Hay maneras de llevar a la lectura. Cuando termina la hora, vamos a suponer una vez a la semana que ustedes cierren el libro, usted dice, continúan en su casa. Niño, porque yo tengo una particularidad. Yo atrapo al lector. Que hay escritores que no lo logran. Mire, yo tengo una novela, Los Ángeles del Olvido, tal vez alguna de ustedes la haya leído, del niño de campo que el papá se lo llevaba a trabajar y fue a primer grado de 12 años. Y el anhelo del niño era ser maestro, pero entró a primer grado de 12 años. Y una lectora, esa novela tiene casi 20 años, me dice a mí, ¿qué fue de la vida de Mongutito? Esa es una pregunta. Hizo que yo hiciera la novela que viene el otro año, que se titula El Maestro de los Sueños, que ya está terminada. Y esa novela es preciosa, porque él cumple ese sueño de ser maestro. Y en esa novela, como en vida de compromiso, yo dignifico. Significo, porque para mí los educadores son los que construyen un país decente. Y en la medida que los ayudemos a que desarrollen todo su potencial, tendremos un mejor país. Muchas gracias. Los Meri, ahí estoy así, abismada, escuchándote, porque tú sabes cómo me fascina tu obra, tus obras, todas tus enseñanzas, toda tu proyección literaria y el amor por la lectura. Y eso me hace sentirme contigo como tú lo sabes. Disfrutar tu preocupación por la sociedad nuestra, por la educación de nuestros estudiantes. Pero quiero, como educadora y mis compañeras educadoras que pertenecemos a Delta Capagama, que nos hable algo de vida de compromiso, vida de una excelente educadora. Bueno, vida de compromiso lamentablemente está deteriorada, pero pronto yo voy a hacer una edición digna para esa novela. Es mi novela favorita. Es la novela que yo quise hacer desde el primer día, pero como era la vida de mi madre, yo quería tener todas las herramientas literarias para hacer una novela que yo me sintiera orgullosa y, para que ustedes tengan una dimensión. Mi madre educadora de primer grado, 30 años, porque hubo dos años que no hubo jubilación. Nunca se quejó. Y ella tenía mañana y tarde. No había IPE. Ya habían seis estudiantes en primer grado de 11 y 12 años. Ella habló con los padres y me lo llevan en la nochecita. Y cada uno de sus hijos era tutor. Le llevaba la mano mientras ella impartía las clases, porque esa era la manera de ella de compartir con sus hijos. Pero nos dio como esa vena pedagógica que yo me siento tan orgullosa, porque cuando yo hablo con un niño, le enseño. Esa es mi novela preferida. Es una novela preciosa, pero es una novela que está muy deteriorada. Y yo voy a hacer la novela digna que mi mamá merece y yo le voy a avisar a Mariela. Hay niños que la han leído en el celular. Miren, los padres se ponen bravos. No quiero que lean en el celular, que lean donde quieran. Que después del celular se cansan y van al libro, porque ya tienen el hábito de la lectura. Pero a ellos les encanta tener el celular. Miren que yo escribí un artículo. Hice un video. Leo, la biblioteca en la palma de tu mano. Y les encantó a los niños. Porque si les gusta el celular, que lean en el celular. Yo le digo a una madre, ¿quieres que vean TikTok? Dicen, no, digo, déjalo que lea un libro. Es de esa manera uno va buscando los arreglos con ellos para que ellos se sientan que la lectura es una fiesta. Cuando ellos ya llegan a ese nivel, y a mí en Santiago me dijo un niño que me llevó 16 novelas. Digo, todo esto te lo mandaron a la escuela. Y dice, yo leo por mi cuenta. Un joven de 15 años. Pero con qué orgullo dijo, yo leo por mi cuenta. Y un niño que se veía humilde, que debía ser un gran sacrificio comprar los libros. Dice, cuando a mí me dan algún dinerito, yo lo voy guardando hasta que me alcance para comprar un libro. Y yo ese día no cargaba ninguno en la cartera. Porque yo quería regalarle al niño el libro. Pero cuando es del editorial, los tienen ellos, ¿no? Pero yo de vez en cuando tengo algunos de muestra y buscaba y no tenía. Dice, no se preocupe, que yo lo compro con mucho gusto porque todas sus historias me gustan. Ese niño va a llegar, ese joven va a llegar grande. Dice que leía desde los 7 años. Porque él aprendió a leer en su casa. La madre educadora. Mi mamá también, cuando nosotros llegamos a primer grado, ya sabíamos leer y escribir. Y esa vida de ese educador, ese amor que yo siento por la labor de enseñar, ese compromiso de vida, eso para mí eso es maravilloso. Y es un homenaje que yo no solo le hago a mi madre, se lo hago a todos los educadores. Y cuando lo leen, así se dan cuenta de que es un homenaje. Y ahora estoy haciendo el educador varón, pues, porque es este maestro que él pudo ser lo que quería en la vida, pero él quería ser maestro para llegar a su comunidad a enseñar. Miren, a mí me ven todos estos conversatorios vivos, los ven en la comarca desde su celular. Y hay un profesor que no tiene internet, él manda de su data al reproductor. Y ahí los estudiantes, que es el profesor carpintero, ven los videos. Y cuando llegan a la feria, la alegría que ellos se ven es realmente admirable. Son lectores todos. Eso es muy bonito. O sea, ver que la gente ame la lectura. Después que sean lectores, pueden ser todo lo que quieran en la vida. Y yo les digo, no se asusten con la inteligencia artificial, porque ese es el miedo a algunos jóvenes. Digo, sean parte de la tecnología. La inteligencia artificial no les va a quitar el trabajo, se los va a quitar alguien que tenga conocimiento de inteligencia artificial al que se negó a los cambios. Yo le decía a una profesora, no quiero aprender Zoom ni nada. Digo yo, si no te montas en el tren de la tecnología, te quedarás en la estación del olvido. Y te lo digo poéticamente. Y entonces ella se reía. Ya está en la tecnología. Porque no se, no pudo. Si quería continuar en su labor de docente universitaria, tenía que incorporarse a la tecnología. Claro. Y Julia, ¿tienes algunas preguntas? Perfecto. Basta pregunta. Yo creo que nos podemos quedar aquí toda la noche escuchándola. Qué bueno. Yo también. Porque estresada a la aula, me quedo guau, guau, guau. Maravilloso. De verdad que sí. Maravillosa. Y yo quiero que sepan que en sus aulas, el internet no tiene que ser de alta velocidad. No tiene que ser de Bill Gates, de Miguel Jormoth. No, con un internet mediano hacemos la conversación. Y el entusiasmo cuando esos niños hablan conmigo, ustedes no se pueden perder esa experiencia. Yo tengo una agenda, siempre voy a tener tiempo para ustedes y para sus estudiantes. Y cuando los profesores lo presentan, ya ellos hablan y los ven y ven el video. Yo tengo un estudiante que lo mandaba al televisor y cuando llegaba una visita tenía que ver el video donde ella participó. Porque ella dio el agradecimiento. Dice la profesora. Ella sola lo hace al opuesto como a 20 personas. Pero eso hace que sean lectores. Entonces vamos por ese buen camino. Y les aseguro que todos sus estudiantes van a ser excelentes lectores. Palabras nos dan alicientes. De verdad que hay que seguir buscando la forma de que ellos quieran leer. Y los adultos también. Porque hay muchos adultos que no les gusta leer. Pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus palabras tan alentadoras. A la orden. Rosemary, hay una expresión. Mucho se ha quedado conmigo. Tú lo sabes, mucho. Pero yo siempre soy cuidadosa de la palabra. Y tú nos dijiste darle vida a la palabra. Darle vida a la palabra. Eso es interesante. Lo que decimos. Cómo lo decimos. Cómo lo proyectamos. Esas palabras para enamorar a los lectores. Para que se enamoren. Y es necesario hacerlo porque todos sabemos que tenemos debilidad en la comprensión lectora. Entonces hay que darle vida a la palabra para que se enamoren de esos textos y puedan comprender y con esos enfoques adecuados. Profesora, hay algo que hay que analizar en la comprensión lectora. Si usted le pone un texto ajeno a ello, no lo van a comprender mucho. Pero si usted le pone algo y un primo fue delincuente, salió de la pandilla, lo mataron, la comprensión lectora de esa novela es formidable. Yo le conté una vez que yo tenía un estudiante que el profesor de matemáticas le puso Roberto, dice el director, pero esto fue cuando mejor salieron en la parte de matemáticas porque ellos vieron la suerte del delincuente. Y la joven dice que nunca había saltado más de 3.2, sacó 4.8 y me quería regalar el examen. Yo digo, ponlo en un cuadro y lo pones en tu habitación para que veas que tú puedes ganar esa nota. Entonces depende, porque si usted le pone un texto extraño a los jóvenes para ver qué comprensión tiene, va a salir muy baja. Por eso es que yo tomé el curso de comprensión lectora, hice todos los ejercicios de comprensión lectora y ustedes cuando lean el libro van a poder evaluar ese libro que les gustó a ellos de la niña bella que destituyeron al papá. Tal vez alguna de las niñas, el papá está afuera sin trabajo, lo van a entender todo. Profesora, la comprensión lectora en muchos textos, a veces hay escritores que escriben oscuro. Por eso que yo digo que el que escribe claro tiene lectores, el que escribe oscuro tiene comentaristas. No entendí nada, qué pereza, lo comencé tres veces. Hay que evaluar la comprensión lectora de acuerdo al interés del texto de ellos y les aseguro que van a tener una sorpresa. Muy bien. La lectura de Roberto por el Buen Camino, yo no sé cuántas veces me lo he leído, cuando tengo situaciones difíciles de nuevo leo y leo. Ha sido la obra más vendida, Rosemary. A nivel de todas las novelas panameñas, ya va como por 110 mil. Pero fíjese para que usted vea que cuando yo fui, que yo podía visitar a los colegios y yo comencé a leerles el principio a los estudiantes de Tucumán y de San Miguelito. Quieto, man, si respiras te mueres. Me dice un estudiante así, no es escritora, es quieto, man. Y yo me dio tanta risa y dice, la escritora hablando como maleante, esa es mi novela. Pero yo con ese inicio lo atrapo y le doy valores en la novela. Y el mensaje principal, el crimen no paga. Porque aunque te trates de rehabilitar, la muerte te puede alcanzar. Porque mataste. Yo se lo dije a una, si tú matas, el que hierro mata, no va a morir a sombrerazos. Así es que no se metan en las pandillas. Así es, así es. Nos estamos ya aprovechando de tu tiempo, Rosemary. No, no, no. Ya yo no tengo compromiso pendiente. Bueno, muchos se han unido, profesora. No tenemos que... Aquí hay bastante en la participación. Amo los libros. Los misterios del olvido. Miren que ese es un libro que ha alcanzado mucha popularidad. Y hasta los niños lo están leyendo. Hubo una vez una madre que dijo, no le dejé leer Mujeres en Fuga. Y el niño se me acercó y dice, lo leí en el baño. ¿Qué te dijo? No, nada. Lo había leído también. El niño que es lector, lee de todo. Y es excelente estudiante. Dice que, dependiendo de las notas que llevaba, era la cantidad de libros que ella le compraba. En ese tiempo estaba Excedra Muj. Ella lo llevaba y él escogía los libros. Pero hay padres que no le quieren comprar libros a los hijos. Mi sobrino me contó que en un supermercado un niño lloró. Dice, yo no se lo compré. Llevaban cerveza, llevaban de todo y no quería comprarle el libro. No se lo compró. Porque después tal vez tenía un conflicto con el señor. Lloró el niño pidiendo un libro. Por eso es que también este mensaje tiene que llegar a los padres de familia. Si supieran los problemas que se pueden evitar si su hijo es lector. Así que yo lo voy a poner también después. Mañana cuando lo editen, lo pongo en las redes sociales. Está con la tecnología. Muy bien. Rosemary, aquí puedes observar. No sé si se ve bien porque tengo un poco. La señal está un poco. Por eso que a veces. Se ve perfecto, se ve perfecto, profesora. Tú eres un encanto, tú eres un encanto. Por eso te quiero tanto. Sí, igualmente. Delta Capagama, capítulo de Cuclé. Otorga el presente reconocimiento a Rosemary Tapia. Por la presentación de la conferencia. Leer es divertido, explora y sueña. Dado en la ciudad de Penonomé. Porque yo estoy en Panamá, pero mi corazón está allá en Penonomé. No lo sé. El 24 de octubre de 2024. Aquí tenemos a la profesora Enereida Torres, que te va a dar un mensaje. Con mucho gusto. Bueno, doctora Rosemary, buenas tardes, buenas noches a todas, compañeras. Definitivamente que escuchándola nos va llevando como a ese silencio de nosotras mismas. De vernos, de escucharnos, de analizarnos para seguir caminando. Porque usted es el objetivo. Entonces, pues, de parte, licenciada Rosemary, desde su caminar con las obras, desde el año 2000, creo. Yo también soy una de sus seguidoras, de sus admiradoras. Desde su inicio con Caminemos, o Caminar y Encuentro, creo que fue su primera... Caminos y Encuentro. Caminos y Encuentro. Es la primera obra. Las obras. Hasta en la actualidad creo que es el umbral del olvido. En el umbral del olvido, que es sobre la sangre. Desde toda esa trayectoria, que ahora siento como esa responsabilidad de conocerla un poco más. Como esa trayectoria. Usted dijo algo que me llamó profundamente la atención y se me ha quedado. Transformar la lectura en algo más que una responsabilidad escolar. Me voy a llevar esta frase para analizarla con mi gestión. Porque es cierto, tomamos la lectura como un castigo. Y no, no es eso. Entonces, le agradecemos, pues, profundamente este encuentro. No sé, proletora Mariela, si le damos como manera de despedirla. Yo sé que ella no se quiere ir. Está muy encantada con nosotros. Y nosotras también le agradecidas. Pero definitivamente, usted como novelista, como promotora de la lectura, y más que lectura, escultura. Y más en nosotras las mujeres. Aunque me parece que por ahí hay algunos varones que han entrado. Qué bueno. Y esta forma de llevar esta conferencia. Y sobre todo, la estrategia de llevarlas nosotros a los docentes y, por supuesto, a los niños. Me encanta esto de hacer la lectura como en dinámica. O sea, uno, no hacerla así solamente solito, sino en grupo. Eso es bueno. Porque hace, pues, que la actividad de la escuela sea más activa, más dinámica. Y eso es lo que queremos. Aprender para compartirlo con nuestros docentes, con nuestros estudiantes. Y fíjense de qué manera hoy. Yo aquí, escuchándola, observándola, escuchando a las compañeras, tomé algunos apuntes. Qué bueno. Porque, pues, eso nos da la confianza de lo que estamos haciendo. Entonces, de nuestra parte, del grupo de damas, del Takapagama, capítulo de Cocle, le damos con el sora, licenciada Rosemary, infinitas gracias. Hay otro punto que quiero y la admiro. Usted tiene problemas de salud. Créame quién mejor que yo comprende esa situación, pues, pues, también tenemos problemas de salud. Pero ante esa situación, Dios como que nos da esta fortaleza. Y ahí es donde hablo de este silencio. Esta fortaleza, ese silencio para poder continuar con la carrera o con el trabajo que Dios nos ha encomendado. Porque tenemos una misión y tenemos unos dones. Y usted tiene ese don extraordinario que Dios le ha dado, que es escribir para la sociedad. Entonces, son dos cosas admirables en usted y que son un ejemplo. Profesora, yo estoy enferma desde niña. Yo muchas veces faltaba a la escuela y cuando iba a la escuela sacaba mejor nota que los que habían estado en todo el bimestre. He tenido una salud frágil, pero yo creo que Dios me dio esa salud frágil para que yo reflexionara y desde esa debilidad me fortaleciera para llevar un mensaje de cambio a la sociedad. Así es. Así mismo. Entonces, pues de nuestra parte, darle las infinitas gracias por nosotras a las mujeres que estamos haciendo, como decimos, este trabajo también muy sencillo, muy de pronto en mi caso, pues muy, de pronto muy pequeño, pero con ese espíritu de mejorar la educación, sobre todo que está acá en COCLE. De parte, pues del grupo de mujeres que pertenece a Delta Capagama, muchas gracias. Dios le bendiga. Yo siempre hablo de la Virgen, no sé usted. Yo también. Yo soy Mariana. Totalmente. Igual yo, que Dios, que la Virgen la tenga siempre bajo su amparo y que continúe. Y como decía la profesora Julia, ojalá no sea la primera vez que nos... No, las veces que ustedes quieran. Es fascinante conversar con usted, que aprendemos en cada momento. Y las veces que ustedes quieran, profesora, yo estoy a la distancia de un clima. Me llaman, me dicen, nos ponemos de acuerdo y ahí conversamos. Y me cuento algo, profa Rosmeri. Una vez en una zona escolar acá en COCLE, usted participó y nosotros en un círculo de lectura. Desde entonces me convertí, pues mucho más ha sido de cuánto pues ha sido obra. Cuando la profesora Agnes, que hace un momento conversaba, que es la coordinadora del grupo acá en Supervisión, me fascinó y Travesía Mágica me convertí en niña. Uno se siente, va llevando ese espacio, ¿no? Así que pues, imagínese. O sea, hay muchas las cosas que tenemos que compartir. Pero pues para no quitarle más tiempo, profesora Mariela, a usted, gracias por su gestión también. No me quita mucho tiempo. Gracias a Rosmeri, gracias a las compañeras por la experiencia y Dios nos permita, pues, una vez más volvernos a reunir. Todas las veces que ustedes quieran y Mariela lo sabe. Muchas gracias. Mariela lo sabe, todas las veces que ustedes quieran. Muchas gracias, Rosmeri. Mariela, yo te voy a mandar el grupo de canciones para que se los manden a las profesoras, porque esas canciones también entusiasman a los niños. También tengo una campaña anti-bullying en video. Por si ustedes tienen problemas de bullying, yo les puedo después, un grito desde el silencio, se llama, leen ese libro, hacen la campaña anti-bullying y les aseguro que vamos a replicar ese ejemplo del interior para Panamá. Ese movimiento, esa revolución de la lectura que venga hacia Panamá. Y estoy a la orden cuando quiera. El video va a ser en YouTube. Acuérdense, cuando entren en el canal de YouTube, si pueden, se suscriben. Miren que este mes que he tenido tanta actividad, he tenido 50,000 visitas más en YouTube. Los niños están visitando los videos y de ahí van a los libros. Muy bien. Rosemary, aquí dice una, Aris González, capítulo de Chiriquí, orgullosa de tener una excelente escritora. Ay, muchas gracias, Agnes. Profesora Agnes Vergara de Trujillo, gracias. Encantada. Por las orientaciones y esperamos poder compartir nuevamente bendiciones. Cómo no. La profesora Carmen Tuñón dice, excelente, felicidades Rosemary Tapia. Dice la profesora Aris de Chiriquí, yo le compro cuentitos cortos a mis niñas, aún están pequeñas. Y saludos. Yo comencé a leerles travesías mágicas a Raulito de cinco años y de seis años se lo leí de nuevo y él fue una fascinación porque el niño les encantan las historias a los niños. Y esa es la historia con que todo niño debe empezar. Aris, si estás por allí, las niñas tienen cinco y ocho años. Ya puedes leer travesías mágicas. Oh, Rosemary, tenemos aquí una desde Monterrey, México. México, déjame leerte, nos dice. Encantada. Miren que el primer país que se conecta a las actividades que yo hago en Latinoamérica es México. Así que un abrazo para todas. Para Laura Margarita Montalvo, felicidades, profesora de Monterrey, México. Ay, qué bueno, qué bueno, encantada. Miren que yo ahora también tengo los videos en podcast. Y el podcast de conversatorio con estudiantes tiene 113 capítulos que comenzó en la pandemia. Tiene 113 capítulos que se puede escuchar y se puede ver el video. Rosemary, aquí no podemos quedar tiempo porque tú nos mantienes activas, creativas, participativas. Ya la profesora Nereida te dio las gracias, es una gran admiradora tuya. Las compañeras mías todas, por solicitud de ella, hice esta invitación. Esperemos en Dios que podamos nuevamente estar en contacto contigo para que nos sigas orientando. Infinitas gracias, estamos también nosotros muy, muy, muy comprometidas con tu obra porque somos tus admiradoras. Nunca nos ha fallado seminarios que queremos para educadores. Aquí tenemos de la provincia de Colón, de Alejandrina Salazar. Alejandrina, aquí hay una levantando la mano, dice Alejandrina, muchas bendiciones, pero está alguien levantando la mano. Yo no la puedo ver. Déjame ver si yo la veo acá. ¿Alguno ve las manitas levantadas por allí? Ahí está la mano levantada. ¿Ustedes la pueden ver? Déjame para ver, yo creo que yo la levanté. ¿Ah, sí? No, para ver, yo creo que yo fui la que la levanté, ya ganó la mano. Otra, otra, perdona Rose, hay otra profesora, presidenta del capítulo Delta Capagama de Colón. Felicidades, usted es grande desde Colón. Muchas gracias, yo amo a Colón porque son muy buenos anfitriones y te reciben con bailes de Congo. Yo una vez canté con una niña una canción Congo. Y decía, ¿usted no conoce esa música? Digo, claro que sí. Mi hermana era amiga de la reina del Congo, de Alejandrina. Así que sí, la conocía. Estudiante y compañera de CAG de Colón. Así es que... Ha sido un éxito tu convocatoria, Mariela, te felicito. El éxito es tuyo, Rosemary, que nos atrae, nos orientas y nos permite que nos enamoremos de la lectura. La literatura es el arte de la palabra. Así es. Y eso que nos dijiste de darle vida a la palabra, yo me quedo con ello. Mis compañeras y todos, todos los que están asistiendo hoy, estamos muy contentos de tu conferencia, Leer es Divertido, Explora y Sueña. Así que infinitas gracias. Que Dios te mantenga siempre así como eres, compartiendo tus saberes. Ya la profesora Enereida dijo las palabras en nombre de nuestras compañeras de nuestro capítulo, pero te reiteramos ese agradecimiento. Gracias, muchas gracias a las compañeras, todos los que se unieron y seguimos en comunicación, Rosemary. Un fuerte abrazo y recibe Rosas, Rosas Rojas de Delta Capagama, capítulo de Cocle. Como no, mucho gusto y me pongo también a la disposición si tienen dificultades tecnológicas. Bueno, este fondo de Zoom lo hice yo con inteligencia artificial describiendo la ciudad de Panamá. Así que yo soy, me he cogido varios cursos de inteligencia artificial y entonces las portadas, las últimas portadas vienen ideadas la imagen por mí. Muchas gracias y abrazo fuerte. Encantada. Bueno, chao. Chao. Yo estoy llevando el video, mañana te lo mando. Bueno, chao. Y yo se lo mando a mi compañera. Hasta pronto. Dice, como vicepresidenta Delta Capagama de Nuevo León, México, un gran abrazo. Las esperamos en el foro latínteramericano. Excelente. Sí. Bueno. Encantada. Gracias. Bueno. Bueno. Gracias.